La mejor de las noticias es que he sido papá hace tres meses y soy un hombre nuevo y feliz. Sacar los animales y eso es lo único que me pasa bueno. Pues que me ha subido un poco el sueldo, entonces con la que está cayendo, pues ni tan mal. Le cuento que hace poco terminé mi tesis doctora, ya en junio me estoy graduando. El 5-0 al Valencia cuando ganó el Madrid en el Bernabéu. Pues bien, toda la familia, es la noticia que tengo. Mi hermano inaugura hoy su primera exposición de fotografía y eso, yo que sé, empieza como un fotógrafo y dentro que cabe. Está bien que le den la oportunidad de empezar hoy a exponer fotografías, o sea que es una buena noticia dentro que cabe, es una oportunidad. Pues la verdad, no me han pasado cosas malas, eso es algo positivo. He tenido trabajos por ahí momentáneos, de lo cual sale cuando uno se desenvuelve bien en su trabajo, siempre te llama. Y eso es algo positivo para mí. Es que encontré trabajo hace tres semanas, así que tal y como estamos es muy buena noticia. Pues que he sido mamá, ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida. Y que luego me he incorporado al trabajo y bueno, que la gente me está respondiendo bien, soy autónoma y me está respondiendo bien. Mi buena noticia es que ayer me llamaron por una entrevista de trabajo y bueno, a ver si me sale. Pues bueno, he contado curro hace poco, así que estupendo.